Y aquí están los manos y los reyes Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito, pobrecito Y su corazón no hace más que sufrir Pobrecito, pobrecito Era muy feliz, muy lechoso en su hogar Pobrecito, pobrecito Y ahora triste está, solo sabe llorar Pobrecito No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de dar y ni llega a su dolor No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de olvidar y mitigar su dolor ¡Pobrecito! Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito, pobrecito Y su corazón no hace más que sufrir Pobrecito, pobrecito Era muy feliz, muy lechoso en su hogar Pobrecito, pobrecito Y ahora triste está, solo sabe llorar Pobrecito, pobrecito No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de dar y ni llega a su dolor No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperada anda buscando su amor Y su pasto de olvidar y mitigar su dolor ¡Dios, ríe! ¡Dios, ríe! ¡Boa! Y para bailar, la cumbia de los reyes Los muchachos y muchachos solitos con la cumbia, que linda pa' bailar La cintura, la colita, la cadera, se mueven en este ritmo, no te puedes parar Cuando digan una pepa y una cumbia, saber lo que se siente, no se puede explicar Y con este ritmo al aire que yo toco, les pasará lo mismo, porque van a gozar Salgan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar Salgan a bailar, y dejen de llevar, con esta cumbia al aire que no quiere parar Salgan a bailar, salgan a bailar, que el ritmo está contagioso Salgan a bailar, se mueve todo, eso sí que está sabroso Y ya te dije, si no bailas con esto, baila con esta Con esta, con Dios, ¿no? Pa' que bailen las muchachos y muchachos solitos con la cumbia, que linda pa' bailar La cintura, la colita, la cadera, se mueven en este ritmo, no te puedes parar Porque cada vez baila la cumbia, saber lo que se siente, no se puede explicar Y con este ritmo al aire que yo toco, les pasará lo mismo, porque van a gozar Salgan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar Salgan a bailar, y dejen de llevar, con esta cumbia al aire que no quiere parar Salgan a bailar, salgan a bailar, que el ritmo está contagioso Salgan a bailar, se mueve todo, eso sí que está sabroso Salgan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar Salgan a bailar, y dejen de llevar, con esta cumbia al aire que no quiere parar Salgan a bailar, salgan a bailar, el ritmo está contagioso Saner, se mueve todo, eso sí que está sabroso Y me voy con la cumbia de los reyes Salgan a bailar, y dejen de llevar, con esta cumbia al aire que no quiere parar Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Reunión para dos y un amor que creció Contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa Y otra vez los reces Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Reunión para dos y un amor que creció Contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Te veo mañana para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito Compay, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Soco mi nuevo peinado, arrebatado Y ella con su mini espalda en medio al lado Soco mi nuevo peinado, arrebatado Y ella con su mini espalda en medio lado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estoy con el chabrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compadre Estoy con el chabrazadito, abrazadito, abrazadito Dice, yo lo nuevo de los reyes, hey Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Bailando, gozando hasta amanecer, con mi negrita cumbiando Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumbiando Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compay, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Biano Núñez Sí, eso es lo que toca el pibe ¡Vamos! Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Y los reyes, una barbaridad grillo Y se armó la pista con los rifles Y vamos con las palmas, yeah Ay marejo se anda lavando en la cara No te pintes los ojos, no te pintes los ojos Ay marejo se anda lavando en la cara No te pintes los labios, no te pintes los labios Ay marejo se anda lavando en la cara No tanta bichita, no tanto brisito Ay marejo se anda lavando en la cara No tanto reboque, no tanto reboque No te hagas la verdad, ay marejo se No te hagas la verdad, ay marejo se Ni con su arcabado, ni vos era correcta ¿A quién le ganaste? Ay María José, no te hagas la verdad Ay María José No te hagas la verdad Ay María José Y qué haces que no estás bailando Dale, dale Ay Ay María José No te pinte los ojos No te pinte los labios No te pinte los labios Ay María José No te pinte los labios No tanta bichita No tanto brillito Ay María José Anda lavará y te la cara No tanto revoque No tanta revoque No te hagas la verdad Ay María José No te hagas la verdad Ay María José Y ni con su arcabado, ni vos era correcta ¿A quién le ganaste? Ay María José No te hagas la verdad Ay María José No te hagas la verdad Ay María José Y ahí se va María José Y ahí se va María José Bailando con los reces Bailando con los reces Y estas rosas Son para vos Ya Yo Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca se olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de qué son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y eso sí que es tumba Y eso sí que es tumba Y eso sí que es tumba Si De ser bien ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo interrumpí Hoy Mandando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de qué son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y si no bailas con esto Más por lo que quieras se discreta Ponles agua fresca en un jarrón Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de qué son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y vamos a contarles esto que pasó por allá ¿Qué año grisio? Y por los ochenta Vamos a bailar a ver a ver Vamos a contarles algo Que pasó allá en Junín Y que sucedió hace un tiempo En el registro civil Un chabón amigo nuestro Que se estaba por casar Tuvo un arrepentimiento Justo antes de firmar Lo fueron a buscar al baile Y en el baile no estaba Y en el baile no estaba Lo fueron a buscar a la casa Y en la casa no estaba Y en la casa no estaba La novia lo buscó de día Y de día no andaba Y de día no andaba La suera lo buscó de noche Y tampoco de noche Y nadie lo encontró ¡Se perdió! ¡Búsquenlo! ¡Hey! ¡Coseta buena! Y a ver, a ver, a ver ¿A dónde están los cuartos de Dios? Vamos a contarles algo Que pasó allá en Junín Y que sucedió hace un tiempo En el registro civil Un chabón amigo nuestro Que se estaba por casar Tuvo un arrepentimiento Justo antes de firmar Y fueron a buscar al baile Y en el baile no estaba Y en el baile no estaba Y fueron a buscar a la casa Y en la casa no estaba Y en la casa no estaba La novia lo buscó de día Y de día no andaba Y de día no andaba Y la suera lo buscó de noche Y tampoco de noche Y nadie lo encontró ¡Se perdió! ¡Búsquenlo! ¡Hey! ¡Atención Planeta Tierra! ¡Vengan a los reyes! ¡Vamos a bailar! En una noche serena Un pletillo vi llegar Era grande y lo menos La gente empezó a gritar Bajaron cuatro marcianos Y empezaron a bailar Con el ritmo de los reyes Y su estilo sin igual Ya llegaron Y los marcianos Del planeta A cantar Ya llegaron Y los marcianos Y con el grillo bailaron Y seguimos fuerteteando Y las grandes ligas En una noche serena Un pletillo vi llegar Era grande y lo menos La gente empezó a gritar Bajaron cuatro marcianos Y empezaron a bailar Con el ritmo de los reyes Y su estilo sin igual Ya llegaron Los marcianos Del planeta A cantar Ya llegaron Los marcianos Y con el grillo Bailarán Y allá se van los marcianos Bailando con los reyes Bailarán Y allá se van los reyes Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú, tú, lo dejas de pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste ni nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No pasé cuando viniste y tú, y tú, no quisiste pasar A ver si la diferencia entre el juego y el zar Quien te mira y quien se entrega y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Dejó una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú, y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste ni nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el zar Quien te mira y quien se entrega y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto Y los reyes Con honor Vamos A esa Le he querido yo a rapear Le he querido yo a morir No puedes figurarte Como la he podido amar A esa Que ahora está como ya ves Destruida de rodar Yo le escribo mil poemas A sus ojos y a su piel A esa Que en la vez estoy dando tu voz Con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma le entregué A esa Que se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y se la daré otra vez A esa Que le he enseñado yo a querer Que le he enseñado yo a besar No puedes figurarte No puedes figurarte Como la he podido amar A esa Que ahora está como ya ves Destruida de rodar Yo le escribo mil poemas A sus ojos y a su piel A esa Que en la vez estoy dando tu voz Con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma le entregué A esa Que se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y se la daré otra vez A esa Que en la vez estoy dando tu voz A esa Que en la vez estoy dando tu voz Con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma le entregué A esa Que se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y se la daré otra vez A esa Que se enreda con cualquiera Hoy quiero revivir la dicha de ayer, esa estaba feliz Hoy vengan a bailar lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez Hoy el amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del bars Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies Abuelos, no lloren abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Bailemos abuelos, bailemos, que el bars y la vida girando se van Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del bars Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies Abuelos, no lloren abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Bailemos abuelos, bailemos, que el bars y la vida girando se van Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos, al ritmo del bars Abuelos, queridos abuelos, caídos abuelos, caídos abuelos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!